¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión vamos a hablar de un jueguito que ha pasado desapercibido por muchos, incluso para mí ni siquiera estaba en mi radar. Si no hubiera sido porque me apareció en Amazon y porque Ali se animó a comprarlo y enseñar el juego, probablemente yo no les estaría hablando de este jueguito. Pero es que también la portada y el hecho de que sea completamente beige no le ayuda mucho a venderse visualmente. Sin embargo, hay un jueguito aquí que me ha sorprendido bastante. Y precisamente vamos a la reseña de este juego. Leonardo Da Vinci Codex Leicester es uno de sus jueguitos euros, hechos y derechos. Para empezar, los diseñadores detrás de este juego son diseñadores que ya han trabajado en juegos como Golem, Alma Mater, Lorenzo el Magnífico, Gran Austria Hotel. Así que el pedigrí definitivamente está ahí. Ahora, este juego es una reimplementación de uno que ya habían diseñado que se llamaba Leonardo Da Vinci. Toma algunas de esas ideas, pero a mi gusto moderniza el juego, haciéndolo una experiencia pues completamente única de este año. Así que no le demos tantas vueltas, vámonos a ver de qué va Leonardo Da Vinci Codex Leicester en la embarradita de reglas y los veo con mis pensamientos finales. Y bueno, primero que nada vamos a enfocarnos en el tablero del jugador. Como pueden ver, cada uno está formado por tres partes, dividido en donde tenemos nuestra reserva, algunos bonos y nuestros dos diferentes talleres. Estos logros de este lado los vamos a poder estar quitando en el orden que nosotros queramos, pero cada uno tiene algunas condiciones para poder desbloquearse. Puede ser cumplir algunas órdenes, puede ser cumplir una pieza maestra, conseguir todos nuestros trabajadores y demás. Pero cada vez que logramos cumplir una de estas, que es decir, quitar un cubito, ponerlo en el tablero y ganar un poder especial, vamos a bajar este marcador y ganar la recompensa indicada. Prácticamente es dinero, recursos o poder desbloquear nuestro automa que va a estar aquí o este otro trabajador especial. De este lado tenemos la reserva de tres trabajadores por los cuales nunca hay que pagar alimento, pero si llegamos a tener más de tres, todos los que tengamos aquí vamos a tener que pagar por ellos. La manera en que va a funcionar el juego está dividido por fases y justamente nuestro escudo, porque en este juego todos los recursos son secretos, nos va a dar todas las indicaciones. Al inicio hay algunas cosas del setup, aquí vamos en la fase donde hay que comprometerse a proyectos y poder ajustar nuestros automas, después colocación de trabajadores, resolución de acciones y al final todo lo que va a puntuar al final del juego. Y justo en esta zona de comprometernos a proyectos es donde vamos a buscar las cartas de proyectos. Las cartas de proyectos son de este estilo, aquí vemos cuánto tiempo va a costar, la recompensa para el jugador que la termine primero, la recompensa para quien la termine después, el icono porque hay un set collection que nos va a dar puntos, alguna habilidad y los materiales que necesitamos. Durante la fase de comprometernos hay que colocar una herramienta de nuestro color sobre la carta. Varios jugadores pueden hacer eso, así que vamos a estar en competencia con ellos, pero esto es importante porque estoy señalando que estoy usando el taller del martillo para construir esta invención. El tiempo de construcción lo voy a marcar con el contador negro y este otro martillito lo voy a estar usando para marcar el trabajo que voy haciendo. El trabajo lo puedo conseguir de diferentes formas en el tablero, con acciones o con algunos tokencitos de trabajo rápido, pero la manera más normal de que vas a poder hacerlo es colocando a tus trabajadores en el taller. Cada uno de estos espacios permite que coloques a un trabajador, cada trabajador va a ser un tiempo. Si llego a tener un automa, que al inicio no tengo donde ponerlo, pero mis talleres se pueden ir mejorando, aquí en el horno es donde ya puede entrar el automa, la primera vez que un trabajador llegue al taller va a activar el automa dándome uno más de trabajo. Sin embargo, uno de los bonos del tablero me va a permitir mejorar mis automas para que en vez de un trabajo me den dos trabajos. Los automas se activan la primera vez que llega un trabajador, si llegan más trabajadores y ya se activó el automa no se va a activar, pero lo que queremos es estar avanzando este marcador hasta que llegue donde está el marcador negro y en ese momento hemos terminado la invención. De este otro lado tenemos otro taller que no podemos usar al inicio, pero podemos irlo mejorando para que pues tenga cuartos donde puedan ir a trabajar tanto los automas como nuestros mismos trabajadores. Nuestro trabajador especial vale como dos cuando se coloca, así que si lo llevo a colocar en el taller avanzaría dos espacios el marcador de trabajo y lo que es importante es que mientras nos comprometemos a una invención, los recursos que estemos usando, en este caso dos carbones y un ladrillo, tienen que estar en el sótano de nuestro taller. Esos recursos todavía no los gastamos, están bloqueados y esto es importante porque una de las acciones que podemos hacer es descomprometernos, o sea abandonar una invención y en ese momento pues perdemos todo el trabajo que hayamos hecho, eso no lo vamos a recuperar de ninguna forma, pero los recursos que comprometimos los vamos a tener de vuelta. Sin embargo, si en algún momento ya terminamos la invención, ahora sí pagamos los recursos. Ya lo último de esta parte es que hay invenciones que son obras maestras, estas siempre van a costar 15 de tiempo, un montón de recursos, pero estas en lugar de darnos una habilidad especial durante el juego nos van a dar una puntuación al final de la partida. Esto pues es sumamente importante porque son monedas extra que vamos a tener al final del juego. De otra forma funcionan exactamente igual que los demás proyectos, hay que colocar los recursos, hay que marcar el tiempo y hay que tratar de hacer que nuestras herramientas lleguen y lo terminen. Ahora sí, sabiendo cómo funciona esta parte, vámonos al tablero principal. Y bueno, así es como se va a ver un tablero para cinco jugadores de Leonardo Da Vinci. De este lado tenemos los bonos que vamos a poder ir desbloqueando. Todos estos bonos, salvo los dos primeros, son completamente aleatorios, siendo las partidas un poquito diferente. De este lado están los proyectos a futuro y los proyectos presentes. La principal diferencia es que estos una vez que los completes los puedes canjear inmediatamente, sin embargo los bonos a futuro hay que esperar. Puedes estar trabajando en ellos, pero hasta que no estén de este lado los vas a poder cobrar. El tablero está dividido en varias zonas de la A a la I y ese es el orden en que se van a ir resolviendo las acciones una vez que terminemos de colocar nuestros trabajadores. Vamos a ir tomando turnos colocando los trabajadores, ya sea en el tablero personal o en el tablero central. Lo importante que tenemos que recordar es una vez que colocamos un trabajador hay que ponerlo hasta la izquierda y de igual manera si vamos a colocar trabajadores normales tenemos que colocar todos los que queramos de una sola vez, ya que la regla indica que si colocamos un trabajador tiene que ser en un espacio vacío o en un espacio donde no haya más de nuestros trabajadores. Esa regla se rompe con nuestro trabajador especial. Este lo podemos colocar en un espacio vacío, lo podemos colocar donde ya hay trabajadores, incluso lo podemos colocar con más trabajadores en algún espacio donde obviamente no haya trabajadores. De igual forma, si nuestro trabajador especial ya está en el tablero podemos agregarle trabajadores, así que la regla es prácticamente estos monitos no se pueden agregar si ya hay más monitos. Es importante respetar el orden en el que vamos llegando, es decir, si después el azul llega con tres trabajadores hay que ponerlos en el orden correcto, después el amarillo puede llegar ahí, puede haber ocasiones en que nada más esté un solo trabajador y así nos vamos a ir hasta que todos los jugadores hayan terminado de colocar sus trabajadores. Después vamos a activar cada una de esas locaciones. La primera simplemente te permite alterar el orden de turno. Los jugadores que vayan a ese lugar van a poder manipularlo escogiendo en qué quieren ir. Puede ser que quieran ser el primero, puede ser que sea el tercero, pero después todo se va a adaptar de acuerdo a las modificaciones que hay. De igual manera, no todos los jugadores que vayan ahí van a poder llevarse uno de esos pergaminos. Los pergaminos te dan algunos bonos inmediatamente o te van a dar algunos poderes que puedes activar durante la ronda. En la sección B vamos a mejorar nuestro taller, podemos comprar piezas que podemos ir agregando. De igual manera podemos conseguir más automas que podemos poner en nuestro taller. En la sección C conseguimos más trabajadores y de la sección D a la H vamos a conseguir los diferentes recursos que podemos estar usando durante el juego. Finalmente la sección I, que solamente está para el tablero de 4 y 5 jugadores, te va a dar dinero. Ahora, todo esto suena muy tradicional, sin embargo, lo más interesante de Leonardo da Vinci está en que va a ser un concurso de mayorías. Vamos a suponer que el amarillo también puso dos trabajadores ahí. El jugador azul es quien tiene más, por lo cual hace la acción primero. Sin embargo, las acciones van a costar dinero. El primero que haga la acción cuesta cero monedas, entonces el azul haría esa acción, podría tomar una de las recompensas por cero dinero. Después le iría a quien tenga la mayoría, en este caso están empatados el amarillo y el rojo, dándole preferencia a quien llegó primero, es decir, el rojo hace la acción, pero tiene que pagar dos monedas. Si la hace, le iría al amarillo y tendría que pagar tres monedas en este caso. Suponiendo que lo haga, el azul tiene otra oportunidad, pero tendría que pagar cuatro monedas. Si el azul no lo hace, el rojo tiene la oportunidad. Si no lo hace, el amarillo tiene la oportunidad. Pero una vez que alguien paga cuatro monedas, ya son el límite de acciones que se van a poder hacer en ese lugar. Eso aplica para absolutamente todos los lugares de trabajo y recordemos que este peón vale como dos de fuerza. Es decir, si este hubiera estado aquí con el jugador rojo, el jugador rojo hubiera tenido cuatro de fuerza, permitiéndole ganar esa locación. De todas formas, una vez que hayamos resuelto todas las diferentes locaciones, vamos a agregar dinero a los pergaminos que no se hayan llevado, como un máximo de dos monedas. Que por cierto, no sé si lo van a notar muy bien, pero las moneditas son fichas de póker y tienen muy buen peso. La verdad es que este plus se agradece bastante en vez de ser moneditas de cartón. Una vez hayamos hecho, vamos a mover el marcador, vamos a estar moviendo esto por rondas y en algunas rondas va a haber algunos efectos que casi casi son alimentar a tus trabajadores, que pues es pagar una moneda por cada trabajador extra, aparte de tres que tengas. Pero eventualmente vamos a llegar a algunas zonas que van a modificar el tablero de manera muy sencilla. Es una losetita que ponemos aquí y simplemente hace que ahora esta acción sea mejor. Por dos monedas puedo tener dos trabajos en lugar de uno por uno y eventualmente se va a agradear a tres monedas por dos trabajos. Lo último que va a cambiar es la última ronda. En esta ronda no vamos a poder conseguir recursos, sino que vamos a venderlos y dependiendo de si eres el primero en vender, es el número de recursos y las monedas que puedes obtener por venta. Y listo, vamos a estar haciendo esto hasta el final de las últimas rondas donde vamos a puntuar. Vamos a ganar dinero por algunos sets, ya sea diferentes o iguales, algunos bonos de las obras maestras y finalmente los recursos no valen para nada. El que tenga más dinero al final del juego es quien gana Leonardo da Vinci. Y bueno, ese fue Leonardo da Vinci Codex Leicester. Como pueden ver, es un jueguito que tiene mecánicas sencillas de jugar, sin embargo tiene ese pequeño romperte en la cabeza de qué voy a hacer primero, cómo voy a administrar mis recursos, que nos gusta a los que jugamos euros. Sin embargo, no es un juego perfecto ni le va a gustar a todo mundo. Así que como ya saben, vamos a empezar con lo negativo o con lo que puede dar algún problema para algunos de ustedes. Lo primero es que es un juego muy, muy castigador. Si calculas mal tus recursos, si se te va la fase de comprometerte a los proyectos, ya no hay vuelta atrás. Si terminas pagando más por hacer una acción de lo que estabas calculando, se te cae todo y la verdad una ronda perdida aquí se siente bastantito. No es un juego que te va a llevar de la mano, es un juego que te presenta, te dice ahí están las cosas, hazle como puedas, hay algunas herramientas, pero la verdad es de esos juegos que hasta que no terminas la primera partida no te das cuenta de todo lo que puedes hacer, cuál es la mejor ruta y cómo sacar provecho de las oportunidades y de los mismos bonos que vas encontrando. También es de esos juegos que van a frustrar a algunos porque no puedes hacer todo. Tienes que enfocarte muy bien en lo que quieres hacer, comprometerte a terminarlo y a lo que sigue. Desde luego hay oportunidad de sacar la mano del volante siempre cuando calcules bien qué proyectos puedes abandonar, pero no siempre va a ser el caso que vas a tener esa habilidad de girar el carro. Es un juego que también, pues dado a la subasta y que hay veces que no vas a comprar las cosas que quieras y si planeas mal, pues sí o sí vas a tener turnos muertos y no se siente nada bien. Todo esto es característico de un euro que te aprieta bastante. El hecho de que no tengas tanta flexibilidad, el hecho de que te castigue y el hecho de que puedes tirar a la basura tus turnos, ya saben de qué estilo de juego les estoy hablando y sé que algunos de ustedes ya se bajaron del barco. Pero para los que todavía siguen aquí, hay unas dos cositas más que quiero que consideren y es que es un jueguito de esos en donde si bien hay muchísima rejugabilidad por todo lo variable que puedes estar teniendo, se siente algo repetitivo, estás haciendo los mismos pasos una y otra vez. El hecho de que esté dividido por fases no le ayuda mucho en ese aspecto ya que siempre es comprometerte proyectos, hacer la subasta de la colocación de trabajadores, conseguir los recursos y completar proyectos. Sin embargo, no es tanto el proceso sino cómo vas haciendo todo esto lo que lo hace rejugable. Sin embargo, yo sé que algunos de ustedes van a sentir que en la mitad del juego están repite y repite lo mismo. Y finalmente, pues nada, la caja está súper apretada, no cabe ni el aire. Me hubiera gustado un poquitito más de espacio para poder meter todo la caja no cierra al 100. Pero bueno, es algo que quería mencionarles y que a algunos de ustedes les molesta ese tipo de cosas, yo puedo vivir con lo apretado que está. Sin embargo, espero jamás saquen una expansión. Pero bueno, eso es todo lo malo que tengo que decir de Codex Leicester. Vámonos con lo que me gusta y las razones por la cual estoy disfrutando mucho este juego. La primera es que es sumamente interactivo. Estás compitiendo por los proyectos, estás trabajando en los mismos proyectos, vas a los espacios de donde hay trabajadores tratando de conseguir la mayoría para no pagar o asegurándote de tener más que algunos jugadores para que no te salga tan caro. La verdad, también el hecho de que vayas poniendo trabajadores por trabajadores lo hace divertido, va generando la atención. Y de todas formas, aunque te ganen un proyecto, todavía tienes la oportunidad de trabajar en él por una recompensa menor, pero eso se disfruta bastante y siempre estás pendiente de dónde están los demás jugadores, qué están haciendo, dónde te están estorbando y buscando algunas oportunidades para que las acciones te salgan gratis. O si tienes mucho dinero, pues que hagas la acción cuatro veces. En este juego, toda decisión que tomes se va a sentir importante. ¿Dónde voy a colocar los trabajadores? ¿Cuántos voy a colocar? ¿Qué tanto estoy dispuesto a pagar? ¿Qué recursos necesito? ¿A qué proyecto me voy a comprometer? ¿Qué bono desbloqueo cuando empiezo a ganar recompensas? Las cuales también se sienten muy importantes. La verdad es que cuando desbloqueas algo, se disfruta y te da un pequeño respiro de lo que te está apretando el juego. Entonces, eso hace que cada turno pienses bastante lo que vas a hacer y sientas que lo que estás haciendo tiene significado. Es de ahí que cuando no salen las cosas como quieres, duele, duele muchísimo. Puedes personalizar tus estrategias con los diferentes combitos o los diferentes bonos que vas a ir encontrando, lo cual pues eso te ayuda a enfocarte un poco hacia lo que vas a estar haciendo durante el juego. Y esto es importante porque el que tenga más dinero es quien va a ganar el juego. Sin embargo, necesitas el dinero precisamente para poder hacer las acciones, para poder desarrollar tu juego. Así que tienes que estar midiendo bien qué tanto riesgo o recompensa vas a obtener al invertir el dinero. Y algunos de estos bonos te ayudan a tener un poquito más de flexibilidad y libertad en cómo operas. Como dije, una de las cosas que hace que se siente un poquito repetitivo o como que sigues un procedimiento continuamente es el hecho de que estén por fases. Sin embargo, esa es la parte negativa de las fases. La parte positiva es que cada fase tiene su propia atención desde a cuál te vas a comprometer, quién también se va a poner a competir contigo, dónde vas a colocar tus trabajadores y luego cuándo y cuánto vas a estar pagando por las acciones. Eso puede hacer que cambies tus planes, estar viendo el track, cómo va avanzando las rondas en el momento en que vas a tener que alimentar a tus trabajadores. La verdad es que si bien son las mismas fases, cada una tiene una atención diferente que se disfruta muchísimo. Y ya lo último que quiero decir positivo del juego, pues son los componentes. Ustedes ya lo vieron en la pantalla. Es una chulada la calidad que trae. No hay ni un componente del cual me pueda quejar, salvo quizá los meeples de los trabajadores que se ven un tanto genéricos, pero eso ya es estar siendo completamente quisquilloso. Y ya por último quiero hablarles del solitario. Y la verdad es que para ser un juego que tiene demasiada interacción entre los demás jugadores, el solitario funciona muy bien. Las cartas son fáciles de usar. No de entender si tienes que darte un ratito para sentarte, leer el manual y ver bien cómo va a funcionar. Pero una vez que ya le agarras la onda, simplemente volteas la carta, acomodan los meeples donde te van a estar estorbando y tú te puedes entrar completamente en tu juego. El juego se puede jugar, el juego se disfruta en solitario. Sin embargo, no es uno que yo vaya a recomendar sí o sí para que sea la forma en que lo juegues. Es una opción de juego que se agradece que esté, pero la verdad es que yo extrañé muchísimo la interacción entre los otros jugadores, el escuchar cómo se quejan, el yo frustrarme cuando vintan más trabajadores de los que yo tenía ahí. Eso no lo sientes tanto en el modo solitario. El modo solitario es más para que disfrutes el juego si tenías ganas de jugarlo, pero sí que sepan que se extraña muchísimo la interacción entre las demás personas en la partida en solitario. Sin embargo, pues es una versión que también me gustó del juego. No es mi preferida, pero ahí está. Para quienes les gusta jugar en solitario como yo, ya saben a qué atenerse cuando prueben este juego. Y pues bueno, eso es todo lo que tengo que decir de Leonardo da Vinci Codex Leicester. Es un juego que como dije al inicio, no va a ser para todos, pero yo creo que las personas que les llamó la atención todo lo que acabo de decir y que creen que van a disfrutarlo, es una joyita que no deben dejar de pasar. Y bueno, ese fue Codex Leicester. Si ya lo jugaste, comenta aquí abajito qué te pareció. Si no lo has jugado, comenta qué te parece, qué te gustaría saber más al respecto del juego. Y desde luego, si te gustó este video y quieres ver más con él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, que estamos jugando. Y nos vemos hasta la próxima.